Vamos a dar respuesta a otra pregunta que me hacen mucho. El mundo del 3D, de la impresión 3D, ya sabemos que nos permite hacer, pues, estas maravillas, estas figuras que no solamente encontramos oficiales en la tienda, sino que además cualquiera, pues a través de descargarse esos archivos STL o a través de escultores, diseñadores, etcétera, podría llegar a crear sus propios contenidos y evidentemente imprimirlos, pintarlos o incluso venderlos de cualquier manera. Vamos a ver la pregunta. Mi duda es, si quiero realizar figuras de personajes de cómic para venderlos, ¿debería ponerme en contacto con cada autor del cómic para hacer un contrato de cesión de derechos entonces? Es decir, ¿necesitamos permiso o tenemos que conseguir alguna autorización, alguna licencia para comercializar figuras de personajes de cómic? Lo primero que tenemos que saber es que un personaje de un cómic, de una serie, de una película, etcétera, o de un libro, tiene derechos de autor. Es decir, se protege tanto el personaje como muchas veces sus características distintivas o los elementos que lo caracterizan. Es decir, que las imágenes del cómic, si son sacadas, por ejemplo, de un póster, de escenas, de frames, de una película, de cualquier momento, es una imagen que ya tiene unos derechos de propiedad intelectual. Que luego además, la caracterización o los atributos del personaje también están protegidos. Y si además utilizamos el nombre del personaje, que además puede estar registrado como marca, pues además estaríamos infringiendo el derecho de propiedad industrial de la marca registrada. Si además, porque queremos darle una imagen, y aquí estoy seguro de que los que se dedican al sector 3D, a la comercialización de figuras, de todo lo que son coleccionables, porque al final, si hablamos de cómics, estamos hablando también de figuras de Marvel, de Dragon Ball, de Naruto, etcétera, etcétera, One Piece, etcétera. Y lo que estamos haciendo es hablar de figuras que perfectamente el que los compra no tiene por qué saber que no son oficiales. De hecho, cuando alguien compra una figura, pues tiende a pensar que la ha creado, la ha diseñado la propia editorial o la ha diseñado el propio autor de los derechos. Es decir, el titular de la obra, del personaje, de la colección. Entonces, dando respuesta a la pregunta, ¿necesitas la licencia, los permisos, la autorización para crear una figura de un personaje de un cómic? Sí. ¿Para comercializarla? También, por supuesto. Y aquí tenemos todo lo que son los contratos de licencias, pues de fabricación, de producción, de comercialización. Es decir, el autor, el titular de los derechos, tiene derecho a decidir cuándo se puede fabricar un producto sobre un personaje suyo o sobre una creación, una obra suya. Tiene derecho a decidir, por ejemplo, qué dimensiones tendrá una figura y quién va a ser el escultor, quién va a ser el pintor, cómo van a ser los colores, cómo van a ser las caracterizaciones que se hagan del personaje, ¿vale? Si es más fidelito, es decir, más clavado al original o si se han hecho modificaciones por adaptarlo al material, etcétera, etcétera. El merchandising es una de las formas más claras de monetizar la propiedad intelectual de una película, de un personaje, de un cómic. Entonces, estos derechos los tiene la productora, la editorial, el titular. No podemos, por mucho que tengas impresoras CD, por mucho que sea fácil o tengas la capacidad, el conocimiento, las técnicas, los programas para digitalizar un producto, para digitalizar un personaje o crearlo, no puedes crearlo, ¿vale? Si además lo comercializamos y no tenemos licencia y no hemos llegado a los puntos en los cuales para comercializar este tipo de productos, pues se llegan a contratos de fabricación, de distribución, etcétera, en los cuales se pacta pues la tirada de los productos, cuánto, el volumen que se va a hacer, las calidades, por ejemplo, si se van a pintar, ¿dónde se van a pintar, vale? ¿Qué artista, por ejemplo, lo va a hacer el modelado, etcétera, etcétera? Todo ese proceso de producción, las garantías, las calidades del material, porque evidentemente un titular no quiere que las figuras sean fácil de romper, porque al final lo que quieres es que si lo compra un fan, un seguidor del personaje, de la serie, de la película, pues que lo mínimo es que tenga un producto de calidad que no se le rompa en el momento que vaya a limpiar el polvo, ¿vale? O sea, es algo así de sencillo. Y por supuesto, se tienen que pactar en estos contratos el territorio para el que se produce o se distribuye, la duración de un contrato, es decir, la duración de esta licencia para poder fabricar y vender en las figuras, y por supuesto, los porcentajes, los royalties, cómo se va económicamente a regular esta relación de comercialización, ¿vale? De esta colaboración. Entonces, ya me has preguntado esto, o la gente que muchas veces ve contenido en este canal sobre, ¿puedo yo fabricar estas figuras? Es que están a la venta en otras tiendas online. Evidentemente, cuando encontramos algo a la venta, es porque ya se están saltando los derechos de propiedad intelectual, salvo que sean oficiales, porque aquí se está produciendo mucha inflación de propiedad intelectual. Si vamos a Aliexpress, donde podemos comprar muchas figuras, pues evidentemente ya sabemos que no se puede, que si un profesional, una tienda, se dedicara a comprar estas figuras para luego vendérselas a usuarios, lo más seguro es que el usuario cuando va a la tienda se piensa que es oficial y no estamos informando de, oye, esto se ha adquirido sin licencia. Y si no, ¿por qué cuando vamos a una tienda online nos dan a elegir si queremos el producto con caja original o sin caja? Porque hasta la caja está falsificando todo lo que es el envoltorio, todo lo que es la marca del producto y lo está haciendo oficial. Y además te ofrecen enviártelo sin caja, que además suele salir hasta más barato. ¿Por qué? Porque no han tenido ni que producirlo. Entonces, no se puede. Que hay profesionales, que hay personas en la Unión Europea que utilizan fabricantes en China, que utilizan fabricantes en otros sitios y que lo que hacen es crear colecciones limitadas de figuras, sí que los hay. Ahora, ¿económicamente es viable hacer esto a nivel profesional? No puedes, no tienes la licencia, no tienes los permisos. Si lo haces y lo haces como aficionado y yo que sé, y le cobras a tus amigos por la impresión, por la pintura tal, o lo haces de forma muy reducida, pues puede ser que los titulares no te pillen, que no te denuncien, que no te den problemas, pero te aseguro que a la larga si tu negocio creciera, si quisieras profesionalizarte, tener estrategias de empresa, tener estrategias de marketing, decir, oye, voy a poner mis productos en Amazon. Ya te digo yo que no va a ser posible porque no son oficiales y porque evidentemente estás infringiendo los derechos de propiedad de tu. Y luego, si lo hacemos ya a nivel más profesional, porque al final llega un punto que uno se relaja y hace las cosas con más calidad, más profesional, ya no imprimimos 20 figuras, sino que imprimimos 300, 500, 1000, 2000 de tirada y les ponemos unos precios que encima compita con las oficiales de la marca, aquí ya tenemos un problema y se puede convertir en un delito contra la propiedad intelectual. Así que esto es todo. La respuesta, sí, necesitas los permisos, la autorización, la licencia y si no los tienes y lo haces, lo cual estoy seguro que muchas veces se hace, te aseguro que estás cometiendo una infracción de propiedad intelectual y por mucha figura guapa que tengamos, tendremos un problema. Nada más, yo soy Pablo Mazza, abogado a especializar en propiedad intelectual, espero que te ha resultado útil, que hayamos resuelto esta duda, que aprendas sobre propiedad intelectual como siempre en todo el canal, tienes más vídeos en los cuales hablo sobre copyright, personajes, derechos de autor, etc. Y por supuesto, que si te ha gustado y no estás suscrito, suscríbete, por favor, y apoya ya el canal. Y compártelo también para que ayudemos a llegar a más gente que tenga hasta el mismo interés y necesidades sobre propiedad intelectual. Nada más, Pablo Mazza, te veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!